Llega el momento de contestar esa gran pregunta de esta oleada de LEGO por el 30 aniversario de Parque Jurásico. Y esa pregunta es, ¿cuál es el mejor de los dinosaurios de los 5 sets que nos ha traído LEGO este año? Pero antes de contestar esa pregunta, como siempre, te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita, parar el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, lo que tú quieras. Ya sabes que estás en tu casa de LEGO en español. El otro día comparamos todas las minifiguras, las 14 minifiguras del set, hablamos de los números de esta oleada de todos los sets que hemos tenido, los 5 sets, precio... Y de manera individual ya hemos analizado cada uno de los sets, tenéis los enlaces en el canal, y si no, en cualquiera de los vídeos de Parque Jurásico tenéis enlazadas las reseñas. Ahora bien, de todos estos dinosaurios, de estos 6 dinosaurios que nos ha traído LEGO, ¿cuál es el que mejor valor nos deja? Bueno, pues aquí yo creo que ten en cuenta varios factores. El primero es cuánto te gusta cada uno de los dinosaurios. Eso es muy importante. A mí, personalmente, me gusta muchísimo el Triceratops. El Triceratops es una minifigura espectacular. Fijaos el tamaño que tiene, movilidad de la cabeza, izquierda-derecha, arriba-bajo. Es una pena que no podamos abrir y cerrar la boca, pero la minifigura es imponente, es espectacular. Espectacular. Tiene movilidad en las patas, tiene movilidad en el cuello, tiene bastante movilidad. Por ese lado, esta minifigura está muy bien. Además, el set en el que viene es uno de los sets de precio intermedio. 50 euros por el set no está nada mal. Si miramos en vez de por gusto o por precio, el dinosaurio más barato es el dildilofosaurio, que viene en un set de poco más de 25 euros. Lo que pasa es que aquí no tenemos nada móvil más que la boca y eso, amigos, al final influye. Cuanto más caro es el dinosaurio, cuanto más caro es el set, pues más cosas hace luego con ellos. Y otra cuestión que te puede interesar es el tamaño. El T-Rex es espectacular. Fijaos en el tamaño que tiene. Fijaos que al lado del Triceratops lo deja muy, muy, muy pequeñito y tiene bastantes opciones. Se mueven las patas, se mueve la cabeza, arriba, abajo. Es un dinosaurio increíble. Lo que pasa es que a mí personalmente no me ha encantado. Me gusta, pero hay algo en el esquema de colores y lo que han hecho con el dinosaurio que no me termina de encajar. También es verdad que en esta casa hay muchos T-Rex de muchos juguetes diferentes y es el que menos valor nos aporta. Porque al final aquí mi hijo tiene T-Rex para aburrir. Tenemos tirado los Aureorex a punta pala. Y por otro lado, a mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho este Brachiosaurio. Pero fijaos que es que aparte de ahí, si ponemos Brachiosaurio, Tiranosaurio y T-Rex son los tres más espectaculares de esta oleada. Pero en espectacularidad es que el que más gana es el Brachiosaurio. Entiendo perfectamente que este haya sido el set que más se haya agotado de todos. Porque este Brachiosaurio es una pasada. Me encanta, me encanta el tamaño, me encanta cómo se mueve, me encanta la forma de la cabeza, los colores. Es una pena que no se puedan mover las patas, pero es verdad que con lo grande que es ya añadernos las patas, pues no sé, quizá el precio se les hubiera ido de las manos. Y eso luego, pues aunque no lo parezca, de vez en cuando lo cuida. Y por último tenemos estos Velociraptores, unos Velociraptores que están bastante bien, pero me pasa lo mismo que con el Tiranosaurio. No me encanta la paleta de colores. Me gusta el Tiranosaurio, perdón, el Velociraptor. Me gusta la minifigura, me gusta lo que puedes hacer, me gusta que puedas mover la cabeza izquierda-derecha, abrir la boca, brazos arriba, brazos abajo. Me gusta mucho. Y de hecho ya habéis visto que toda la oleada aquí ha sido presentada por nuestro amigo el Capitán Mickey. Es otra forma de tener un caballo en forma de Velociraptor. Lo que pasa es que para conseguir estos Velociraptores hay que comprar los dos sets que yo creo que menos atraen de esta oleada. Por un lado el set que está aquí a la izquierda de 4 años o más, que es bastante caro para lo que es. Y por otro el centro de visitantes, que es el set más caro. Así que en cuanto a valor, yo diría que los Velociraptores no pueden ganar esta competición de cuál es el mejor dinosaurio. El que sí que podría competir es el Dilophosaurio. Como digo, viene en el set más barato. Lo que pasa es que también es el dinosaurio que menos nos aporta al conjunto. Es el... no podemos hacer nada con él. No tenemos ninguna... prácticamente ninguna opción de juego. Así que, como decía, nos queda al final la triada. Brachiosaurio, Tiranosaurio, Triceratops. Y de estos tres, la verdad es que están muy bien los tres. Yo creo que el Tiranosaurio cae porque no me termina de convencer, ya os digo, el colores, estética y sobre todo el precio. Son 130 euros por el set. Así que si vamos a elegir al mejor de los tres, yo creo que la duda estaría entre estos dos. Y aquí, amigos, cualquier cosa podría cambiar esta decisión. Lo que pasa es que mientras que el Triceratops viene con ese jeep que veis ahí, que es uno de los jeeps más icónicos de esta película, viene con dos minifiguras que, bueno, pues no dicen demasiado. Viene con la que yo creo que es la peor minifigura de todas, que es Jeff Goldblum y Ian Malcolm, si no recuerdo mal el nombre, que con ese fallo de impresión en el pecho, a mí es que no me encanta. Y con Ellie, la doctora Ellie que es Adler, que la tenemos en todos los sets prácticamente estableados, en cuatro de los cinco sets. Así que yo diría que el Triceratops no. Yo me quedo con el Brachiosaurio. ¿Y por qué me quedo con el Brachiosaurio? Porque es el dinosaurio más espectacular que viene con las minifiguras más icónicas de esta película. Viene con John Hammond, la doctora Ellie Sattler y el doctor Alan Grant. Viene con un Jeep y un árbol. Sí, el árbol quizá no es lo que más nos da, pero chicos, Brachiosaurio, Jeep, las tres mejores minifiguras. Creo que sin lugar a dudas, el mejor valor aquí, tanto en el dinosaurio como en el set, lo tenemos precisamente ahí. Su set caro son 85 euros, pero no es un mal precio, no es un mal set, están bien las minifiguras, el dinosaurio... Creo que es el set que lo tiene todo. Por ejemplo, el Triceratops era el set que más ganas tenía yo de comprar, pero me fallan las minifiguras. Me gusta mucho el Jeep, me gusta mucho el Triceratops, la doctora, me gusta también ese mojón que nos traen. Bueno, pues ahí está, ¿no? Tampoco es lo mejor que nos ha dado luego nunca. Pero entre que hay una minifigura, que sí, que sí, que sí, no... Chicos, yo si solo pudiera comprarme un set, creo, que ahora que los he montado todos, me quedaría con el del Brachiosaurio. Pero como siempre, esto depende del gusto que tengáis vosotros. Yo, el set que me compré primero fue el del Triceratops. Así que entre uno y otro, el que vosotros queráis. Y si me dijerais cuál es para mí el mejor set en valor, precio, calidad, lo que tenemos, diría que el de la emboscada del Dilophosaurio. Tener a Nedry con un Jeep y un dinosaurio por 25 euros me parece el mejor valor de toda la oleada. No sé, decidme qué opináis vosotros, con cuál os quedaríais, cuál tenéis, cuál os gustaría tener. Porque si me preguntáis a mí, yo creo sinceramente que merece la pena tenerlos todos. Un abrazo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.